La información es de último momento, información policial con José Hernández. Un importante procedimiento y una banda de narcotraficantes, la banda de las cotorras o de las chicas narcos, como lo quieran llamar, así lo tituló justamente la policía. Estas cámaras que tienen que ver con las cámaras ocultas que realizamos para que ustedes vean lo que hacían estas mujeres allí en este lugar, donde fue desbaratada esta banda de las mujeres narcos o las chicas narcos o la banda de las cotorras, como lo quieran llamar, porque así lo tituló justamente la policía cuando llegó hasta allí, hasta la zona de Lugano, para hacer este allanamiento. Es el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, perdón, yo decía Lugano, pero no es en la provincia de Buenos Aires, que realizó justamente este operativo y que pudo desbaratar a esta banda de mujeres que vendía drogas en el interior de una villa y que fue desbaratada por la policía de la provincia de Buenos Aires, que pertenece al narcotráfico. Miren todo lo que les secuestraron, el dinero y toda la cantidad de drogas que había en su poder a estas mujeres. Son alrededor de 5 mujeres las que quedaron detenidas y las que van a ser investigadas por la policía. Bueno, ya eran investigadas, tenían estas cámaras ocultas con las que pudieron desbaratar y detener a estas mujeres en este lugar de la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, la banda de las cotorras o la banda de las narcomujeres en la villa Puerta de Hierro, donde se realizó justamente este operativo que resultó altamente positivo, según dice la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese minuto vamos a tener seguramente la palabra de los funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires, que van a mostrar todo lo que se pudo secuestrar aquí en este lugar de Puerta de Hierro. Allí las imágenes, cuando se produce el allanamiento, cuando quedan detenidas, cuando son reducidas las mujeres y cuando se encuentran justamente todos aquellos elementos que venían a buscar, ¿no? La cantidad de drogas que vendían en ese búnker. Esto es un búnker, mirá, por adentro, en la villa Puerta de Hierro. Ahí tienen ustedes la cantidad de drogas que tenían, esos envoltorios, tipo caramelo, ven, así los tienen, que ya estaban listos para ser comercializados. Estamos en este búnker, esto es un búnker, cuando hablamos de búnker, es justamente esto lo que ustedes están viendo en este preciso momento. Es un lugar donde solamente ingresan una o dos personas, donde tienen absolutamente todo, así pueden comer, van al baño, tienen todo allí. Es como un monoambiente muy pequeño que lo tienen asegurado. Mirá la cantidad de droga que pudo secuestrar la policía. Ahora, solamente es para eso, están allí en el interior y allí en el interior por esas ventanitas chiquititas, ven, vendían la droga, no salen absolutamente para nada. Pueden pasar entre 15, 16, 17 horas en el interior vendiendo absolutamente droga, nada más, exclusivamente droga, nada más. Allí las imágenes, y este es el momento cuando, claro, irrumpen en este búnker, y como ven ustedes deben tener más o menos dos metros por dos metros, más no. Quedan dos mujeres detenidas, las dos primeras detenidas. Y después, claro, el personal femenino de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo que actuar porque se trataba de banda de mujeres, dio con más personas detenidas en este procedimiento en la villa Puerta de Hierro. Cayó la banda de las Gatorras, cayó la banda de las Narcos Mujeres. En minutos, más información, ahora nos vamos a Castelar rápidamente con una información de último minuto. Las noticias están ahora en la mañana de A24, urgente, en vivo a Castelar, Mercedes Mora, el secuestro.